Si están buscando teléfonos que sean baratos pero que tengan un buen y potente procesador pues en el día de hoy les comparto un top 6 teléfonos baratos con buen procesador así que si quieren saber cuáles son pues continúen en el video y recuerden que si es la primera vez que están en el canal me apoyarían bastante suscribiéndose, dejándose like y comentando así que ahora sí, iniciemos con el video Así que iniciamos este destacado top con el Poco X5 Pro 5G La reconocida marca Poco Este dispositivo conocido por ofrecer especificaciones excelentes a precios competitivos cuenta con un impresionante procesador Snapdragon 778G con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Su batería es de 5000 mAh con carga rápida de 67 W con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y una resolución Full HD Plus y también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz lo que lo convierte en una opción fluida y versátil además su diseño es atractivo y cómodo con un cuerpo de plástico resistente y acabado mate añade un toque adicional El Poco X5 Pro 5G destaca por su rendimiento sólido conectividad 5G, pantalla de alta calidad batería duradera y diseño práctico haciéndolo una opción altamente recomendable para aquellos que buscan una experiencia de usuario excepcional sin gastar mucho dinero Ahora pasemos con el OnePlus Nord CE3 Lite En cuanto al OnePlus Nord CE3 Lite su rendimiento y pantalla son notables gracias al procesador Snapdragon 695 con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Este teléfono ofrece capacidad y velocidad La pantalla LCD de 6,72 pulgadas y resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz proporciona una experiencia visual nítida y bastante fluida Además la cámara trasera de 108 megapíxeles y cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 67 W y su eficiente procesador lo hacen destacar en su categoría En el ámbito fotográfico sus cámaras ofrecen versatilidad y calidad con funciones como modo nocturno, retrato y pro La batería de 5000 mAh brinda una autonomía sólida incluso con uso intensivo y su carga rápida de 67 W asegura una carga rápida y eficiente Y ahora pasemos con el Oppo Reno 7 Lite Este dispositivo destaca en la categoría de gama media con 5G gracias a su atractivo diseño elegante y delgado El acabado Oppo Reno Glow le proporciona un brillo especial y una sensación premium al tacto equipado con el potente procesador Qualcomm Snapdragon 695 de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjeta micro CD ofrece un rendimiento suficiente para ejecutar aplicaciones y juegos sin problemas Tiene una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa rápida de 360 mAh proporciona colores vibrantes y un contraste excelente además cuenta con un lector de huella bajo la pantalla rápido y seguro En el apartado fotográfico el Oppo Reno 7 Lite impresiona con una cámara trasera triple que incluye un sensor principal de 64 megapíxeles un sensor monocromo de 2 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles Las fotos capturadas destacan por su alto nivel de detalle y un agradable efecto bokeh La cámara frontal de 16 megapíxeles ofrece resultados decentes para los selfies La batería que ofrece este dispositivo es de 4500 mAh combinada con una carga rápida de 33W garantiza una autonomía excelente durante, o sea, durando más de un día con un uso normal Además el atractivo detalle de la luz orbital alrededor del módulo de la cámara al recibir notificaciones o llamada añade un toque distintivo al dispositivo Así que el Oppo Reno 7 Lite se presenta como un dispositivo completo perfecto y equilibrado ofreciendo un buen rendimiento pantalla de calidad cámaras competente y una batería duradera todo por un precio muy razonable Ahora pasemos con el Realmeet GT Neo 2 El Realmeet GT Neo 2 destaca como un dispositivo de gama alta a un precio competitivo sucesor del GT Neo original impulsado por el procesador Snapdragon 870 de Qualcomm con opciones de 8 GB o 12 GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento interno ofrece un rendimiento bastante fluido y potente para ejecutar cualquier aplicación o juego que requieran La pantalla es AMOLED de 6,62 pulgadas con resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 120 Hz proporciona una experiencia visual excepcional con colores vibrante y contraste profundo La inclusión de un lector de huella integrado añade una capa adicional de conveniencia y seguridad En el aspecto fotográfico el Realmeet GT Neo 2 presenta una cámara trasera de 64 megapíxeles acompañada por un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles La cámara frontal de 16 megapíxeles ofrece selfies decentes aunque no destaca especialmente en este aspecto Y por el apartado de la batería tiene una batería de 5000 mAh de este dispositivo que proporciona una gran autonomía pudiendo durar hasta 2 días con una sola carga dependiendo del uso que le den La carga rápida es de 65W asegura una recarga completa en tan solo 36 minutos eliminando preocupaciones sobre la duración de la batería Así que el Realmeet GT Neo 2 se presenta como un smartphone completo y equilibrado sobresaliendo en rendimiento calidad de pantalla y duración de la batería su atractiva relación calidad-precio en rendimiento lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia potente y fluida sin comprometer su presupuesto Ahora pasemos con el Motorola Moto G82 El Motorola Moto G82 es un dispositivo de gama media destaca por sus notables características tiene una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz ofrece una experiencia visual nítida y fluida ideal para diversas actividades como ver, videos, jugar o navegar por internet Sin embargo, lo que realmente impulsa su rendimiento es el potente procesador Snapdragon 695 acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Estas especificaciones permiten ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin problema de LAT Así que el Motorola Moto G82 no se queda atrás en autonomía gracias a su batería de 5000 mAh que ofrece una gran duración Además, un sistema de carga Turbo Power de 30W proporciona hasta 9 horas de uso con solo 15 minutos de carga En el apartado fotográfico destaca con una cámara trasera cuadruple incluyendo un sensor principal de 50 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Por otra parte, la cámara frontal de 16 megapíxeles brinda selfies nítidos y luminosos Así que, en resumen, el Motorola Moto G82 es un dispositivo equilibrado potente y versátil que ofrece una experiencia de usuario bastante satisfactoria Y por último, tenemos lo que es el Galaxy M14 El Galaxy M14, último modelo de la serie M de Samsung se destaca por su procesador Exynos 1330 de 8 núcleos alcanzando una velocidad máxima de 2.4 GHz Acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Este procesador ofrece un rendimiento superior incluso en comparación con algunos modelos más costosos El teléfono demuestra su capacidad al ejecutar juegos exigentes con fluidez y calidad gráfica sin calentarse ni realentizarse Este dispositivo tiene una pantalla de 6.6 pulgadas con resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz Proporciona colores vivos y un brillo adecuado para exteriores con movimientos más fluidos y naturales gracias a la alta frecuencia de actualización En el ámbito fotográfico el Galaxy M14 impresiona con 4 sensores trasero incluyendo uno principal de 50 megapíxeles un ultra gran angular de 12 megapíxeles un macro de 2 megapíxeles y uno de profundidad de 2 megapíxeles Las fotos muestran buen detalle y colores equilibrado destacando en modos como retrato y modo noche La cámara frontal de 13 megapíxeles ofrece selfies decente Así que en resumen el Galaxy M14 combina un buen rendimiento con una pantalla de calidad una batería considerable y un precio razonable Así que esto sería todo mi gente acerca de este grandioso top con los teléfonos más baratos y sobre todo con un potente procesador que le servirán para ejecutar juegos y tareas exigentes Así que esto sería todo espero que el video y la información le haya sido de mucha utilidad Así que recuerden suscribirse al canal dejar tu like y comentar para que me apoyen a mi también Así que nos vemos en un próximo videito Bye Bye